Salud muy especial para DJ Papo de Partido de Sujardo Montreal Señoras y señores Vamos a presentar Con la bulla de todos ustedes que se escuchen Que se escuchen Para recibir A Yosimar Y suyambú A Yosimar 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 Porque hay en mi vida y en mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque hay en mi vida y en mi adoración ¡Húyelo! Y con la boca para arriba, todo el mundo Con la boca para arriba, 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 arriba Por ella, por ella Yo es la única mujer que calma mi cuerpo Por ella, por ella Pero todo es pensado, bueno, yo la conocí Por eso yo le canto, solo yo aquí Mi mamá me es así de la múa Y con la boca para arriba, todo el mundo Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por la maldita, maldita botella Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella ¡Húyelo, mi amor! Solo por ella Solo por ella ¡Húyelo! Y con la mano para arriba, que te quiero ver Con la mano para arriba, con trío Con la mano para arriba, 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 arriba ¡Ah, qué! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Húyelo! 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 Por ella Por ella, por ella la que muere La que roba mi corazón Por ella Solo por ella, tía Solo por ella Pero que mira, mamacita, mira, mira La maldita botella Por ella la que muestro no es Y una huya Ay, ay, ay ¿Y dónde están las chicas solteras? Con la mano para arriba que las quiero ver Solteras libres y sin compromiso Solteras que no necesitan pedir permiso a nadie Solteras que no necesitan de un hombre para beber Solteras totalmente vírgenes ¿Qué pasó? No, prínate, Gonzalo Eso nunca falla ¿Y dónde están los hombres solteros? Con la mano arriba Ay, ay, ay Pero siempre decimos solteras ¿Y dónde están las mujeres casadas? Orgullosamente, mi amor Está bueno eso Por eso te quiero decir Tú que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas Mi público, mi público querido, mi público adorado Solamente te voy a decir esto No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar, pero me aguanto Es que te amo tanto, tanto Que no puedo dormir Si vos se vas Mira, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor, no te vayas Por favor, no te vayas Y ahora es tú Y ahora es tú mi luz Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No me dejes más No te vayas No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar, pero me aguanto Es que te amo tanto, tanto Que no puedo dormir Si vos se vas No, no, no No te vayas Se lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me lleva Nada de pasión No, no Y ahora es tú mi luz Mi vida entera No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor, no, no Y ahora es tú la que me lleva Nada de pasión No, no Quieres tú mi luz Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No me dejes más Y con la mano para arriba Gente de barrio santo Oye, 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 oye mi amor Quédate conmigo No me dejes que no te vayas Quédate Mami chulo Mami chulo Mami chula Ya tú sabes Mami chulo Mami chula Quédate conmigo No me dejes que no te vayas La gente de la alianza No venda Quédate conmigo No me dejes que no te vayas Quédate conmigo Mira, quédate conmigo Quédate conmigo No me dejes que no te vayas Oye, te lo suplico mi amor Quédate conmigo No me dejes que no te vayas Dice No me dejes que no te vayas No me dejes que no te vayas Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero me aguanto Es que te amo tanto, tanto Que no puedo dormir Si vos te vas Si vos te vas Carlitos Pro Salud mi hermana Gracias por la atención De toda esta tarde Gracias a Mami chulo Y Mami chula Producciones Y la gente de Mami chulo Mami chulo Parlo ¿Verdad? Eso